Como dice Como dice Que nos sacaron siempre Vamos a hacer otra vez Pero hoy se va perfecta Deme una N Deme una O Deme una N Deme una U Deme una A Deme una L Deme una C Deme una O Como dice Más fuerte Como dice Más fuerte Como dice Un aplauso